Y así es como se ve un helado de mangomita. Y se ve delicioso. ¡Upa! ¡Hola, hola mis queridos bakers! Bienvenidos a La Costa's Bakery. Y para este primer y hermoso video no podíamos más que tener a una hermosa, hermosísima invitada. Ella es fan de las mangomitas. De hecho, replicó mi receta de la mangomita gigante y comprobó que las recetas de La Costa's Bakery sí funcionan. ¡Ella es la preciosa Giselle Curry! ¡Hola! ¿Sí me puedes abrazar? No hay ningún problema abrazarme. ¡Hola, queridos bakers! Oye, por cierto, me quedé con la duda. ¿Ya tienes cuchillos o todavía no tienes cuchillos? Todavía no. Justo ahorita estaba viendo así todas las cositas que tiene Cris y yo. ¡Qué divertido! Luego deberían de hacer un shopping de cosas de cocina. ¡Ándale! ¡Eso estaría brutal! Eso sería genial. Apuntada. Buena idea. Idea apuntada. Bueno, si no han visto aún este video donde G recrea nuestra mangomita gigante, se los voy a dejar al final de este video para que lo puedan ir a ver y vayan a comentarle qué deliciosa mangomita flaquita te salió. Entonces, asumiendo que allí le encantan las mangomitas, hoy vamos a hacer un helado de mangomita. Para los que no saben, son esas gomitas de manguito enchilado con chile deliciosas, picocitas, que venden en México. Muy famosas en México. Deliciosas. ¿Qué es lo que más te gusta, el dulce o el salado? Salado. ¿Salado? ¿Cómo que salalado y vienes a hacer un helado? Pero tiene ese toque... Chamoyoso. Chamoyoso. ¿Entonces estás feliz de venir a hacer helado o no estás? Feliz de venir a hacer helado y venir a visitar a los Bakerswaps. Y de estar en este canal, por supuesto. Por primera vez. ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¿Cuánto destreza en esos movimientos? Ya sé, mira, todavía me puedo mover, oye. ¿Quién dijo que no? Esto es una gran foto. Siete veces bien llevado. A ver, espérense. Ahí. Y estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro helado de mangomita. Pongan atención. Para hacer nuestro helado de mangomita, necesitamos... Mango congelado. Puedes usar el mango congelado que ya venden a cincubitos en el supermercado o, mejor aún, y es lo que yo te recomiendo, comprar mango fresquito y bien maduro, que es importante para que tu helado tenga una mejor consistencia y sabor. El día de hoy, G nos va a enseñar cómo cortar un mango. ¿Sabes cortar un mango, G? Pues no, o sea... La neta, no. Es que puedes sonar muy tonto, pero partir y cortar cosas es muy complicado. O sea, en algún momento de mi vida me imagino que corté un mango, pero no sé si de la manera correcta. Yo tampoco sé cuál es la manera correcta de cortar un mango. El primer paso sería como... Como así, ¿no? No sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y luego como que... Pues no sé, chance, un como así... Un corte lateral. Me quiero ver así como... Ajá, muy pro. Ajá, ajá. Corte lateral de esta manera. Pero creo que ni eso me sale... Lo quiere ver como un aguacate. Sí. El hueso de ese mango no se va a despegar con el aguacate, ¿no? No, ya la acabé. Ya no sé qué hacer. Si te lo fueras a comer, ¿qué harías? Pues lo pelas primero, ¿no? Eso, pélalo. De verdad es que yo... Es que se dio mucha presión. Yo tampoco tengo técnica para pelar un mango. Yo depende. Si me lo voy a comer yo, le corto como las partecitas laterales, le hago así como esos cuadritos y lo volteo. Y me lo como como chandito. Mira, eso para mí ya es como un nivel de saber cortar un mango. Te voy a las manos limpias, ¿eh? Tampoco crean que no. Ya tenemos nuestro mango cortadito. Ahora solo falta congelarlo y ahí sí podemos seguir con la receta. Polvo para preparar bebida sabor mango. Puede ser clave, puede ser tang, puede ser lo que tú gustes. Y chilito en polvo. Nosotras vamos a usar Miguelito y Tajén. Tú puedes usar cualquier chilito en polvo que a ti te guste y te encanta. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser convertir el mango que tenemos aquí congelado en puré de mango. Eso. Pero el mango no puede estar muy duro porque si no vas a romper la licuadora. Una vez que ya esté congelado, lo dejas afuera tantito para que se aguade, quede chido y para que no vayas tu bella licuadora. También vas a poner el polvito sabor mango junto. Hagámoslo. Épale. Así, trácate. Trácate. Nada más por dentro de la licuadora. Ay, chábatelo. Eso. Primero que le digo, primero que hace. Con cuidadito, exactamente. Es que eso pasa cuando invitas a irse a la cocina. No se preocupen, miren, miren. Lo que vamos a hacer es irlo licuando de a poco en poco y según tu mango, según qué tan maduro estuviera, qué tan congelado esté, tal vez vas a necesitar un poco de agua. Así que para que yo tenga un poco de agua, le voy a ir poniendo. Solamente no le pongas mucho. No queremos agua de mango, no queremos licuado, batido, acuoso de mango. Simplemente es para ayudar a que se licueva. Le pongo este primero. Polvito. Este sí cayó aquí muy bien, perdón. Vamos a poner un poquitín de esta agua y vamos a empezar a licuar. Oigan, esta licuada no va a ser así como pan comido. Lo que vamos a tener que hacer, como el mango está congelado, es sacar, mezclar, licuar un poco, sacar, mezclar, poquito de agua, el otro poquito de mango y así poco a poco hasta conseguir un puré. Y si tú te estás preguntando para qué entonces yo congelé mi mango, es porque si está congelado le da como esta texturita que necesitamos para que quede chido el helado. Es importante porque como no vamos a usar máquina para hacer helados, el que esté semi congelado nos ayuda con la textura para que luego el congelador solamente termine de congelar y no se nos cristalice y nos quede un helado delicioso, delicioso como si hubiéramos usado máquina para hacer. Exacto, congélalo, bro. Sí, ya, pero ven, purecito chido. Textura deliciosa, congeladito, no líquido. Eso es lo que necesitamos. Recuerden que para usar la palita para quitar todo lo que se atora aquí abajito tiene que ser con el vasito de la licuadora y no aquí arriba, tiene que ser aquí, en otro lugar donde no esté ahí porque puede ser muy peligroso para ti. Eso. Imagínate, se activa y kaboom. Y kaboom. Y adiós palita, mango en el techo, se acabó la licuadora y eso en el mejor de los casos, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Ya, por aquí tenemos nuestro purecito de mango listo y yo aquí tengo también el bote donde vamos a congelar el helado. Va a ser una proporción de cinco de miguelito y una de tajín para que sepa como más dulcecín. Mira, ya estoy tirando chilito por aquí. Y justo esto es para que tenga ese dulcecito de la mangomita que estamos buscando en este helado porque es de mangomita. Aquí podemos ver que predomina el miguelito, pero si vemos ahí los destellos de tajín, que es una bomba de sabores. Lo último que nos queda por hacer es poner nuestro puré de mango en el recipiente donde vamos a congelar nuestro helado alternando capas de puré con capitas de chilito en polvo. A ver, vamos a poner. Poquito de manguito y de cada vez le damos una aquí asentadita y ahora capita de chilito. ¡Búfales! Muy bien. ¿Así está bien? ¿Un poquito más? ¿Tu gusto es esto? Yo le pondría un poquito más por ahí por los bordes, así de mango. Ándale, ándale. Luego otra capita de mango. ¡Oh, delicioso! Estoy así salivando. Se ve muy rico. Venga, chilito, 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 miñón. ¡Oh, qué rico! ¡Nombre! ¡Uf, neta! A ver, se ve delicioso esto. Y huele delicioso también. Y así seguimos hasta que se llene nuestro botecito. ¡Búfales! Y bueno, ya está listo. Bueno, no está listo, pero está listo el proceso. Lo tapamos y lo llevamos al congelador. Para que se termine de congelar. Para que se termine de congelar. ¡Vámonos! Ya tenemos listo nuestro helado, que vamos a dejar un ratito aquí fuera del congelador para que suavice un poco y sea más fácil servirlo. Y mientras tanto... Giselle, mientras tanto lo acecha, porque se muere por probarlo. ¡Ay, sí, neta! Pero, ¿lo quieres con cono o sin cono? No, con cono. Con cono, con cono. ¿Qué te parece si personalizamos nuestros conos con manguitos enchilados? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero deja de ver el bote. Por supuesto. Hagámoslo. No, sí, me gusta que metan decoración bonita, chida. Además... Va a estar delicioso. ¿Comes también los manguitos? ¿Eh? Lo que yo propongo que hagamos es llenar el borde de nuestro cono de manguitos enchilados. Y esto es bien fácil. Lo que vamos a hacer es cortar los manguitos enchilados por la mitad y pegarlos alrededor. ¡Eso! Ok. Y como está recién cortadito y pegajosito, mira lo fácil que es pegarlo en el cono. Maravilloso. Venga, Giselle. Uy, ya lo rompí. Con cuidado. Te lo puedes comer. Eso era lo que querías, ¿verdad? Y ya están listos nuestros mangomitoconos. Delicioso, súper fácil. ¿Estamos listos para qué? Para comerlo. ¿Qué? ¿Por favor? Chivabeando ya, por favor. Qué delicia y qué bonito. Vamos a servirlo. ¡Vamos a servirlo! ¡Tururú, tururú! ¡Qué rico! ¡Ok! Ok, ok, ok. ¡No! ¡La mangomita! ¡No la dejes caer! ¡No! ¡Pero mira! ¡Ay, qué bonito! Y yo lo iba a agarrar y Giselle, las dos así. ¿Quién probó antes de tiempo? ¿Quién? Mira, puede ser eso. Oye, ¿te gustó? No, lo he probado. ¿No? No. ¿No? ¡Qué rico! ¿No te da envidia que mi helado tenga dos bolas y el tuyo no? Un poco. Llegó el momento de la segunda bolita de helado para allí. Merecida. Que no iba a ser menos. Venga. Uy, qué bonita, bonita. ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué cosa más deliciosa esto! Díganme que no se les antoja. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y llegó el momento de probarlo. Y este es el preciso momento donde todos seamos de cuenta que el helado de Giselle no se ve ya todo relamido. Voltealo, Giselle. Mira. Déjalos ver. Ok, perfecto. Es que no lo puedo evitar, lo siento mucho, pero probémoslo otra vez. Mira, yo lo voy a probar y tú lo repruebas, ¿va? Exacto. Hagamos eso. Vamos a ver cómo queda. Está delicioso. O sea, neta, no les puedo explicar lo delicioso. Deli... ¡Ah! ¿Y sabes? No, mamba. ¿No? No, no, no. Oigan, me comparten un poco más. ¡Guau! ¡Guau! Está delicioso. O sea, delicioso. Dulcecito, fresquito, como acidito, rico. Con el rico. Ricorcito. Mangomita. Lo importante es que sí sabe a mangomita. No solo sabe a mango, sí sabe a mangomita. Sí, sabe a mangomita. Bueno, bye. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado la receta. ¿A ti te gustó, G? Me encantó. Quiero regresar a hacer muchas recetas. Eso espero. Oigan, y no se olviden de ir al canal de G, que se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y al final de este video, les voy a dejar el video donde recreo mi receta de la mangomita gigante, para que vayan a verla. Por aquí les voy a dejar nuestras redes sociales. Estas son las de G, para que vayan a seguirlas. Estas son las mías, ya las conocen. Por si hacen esta receta, por favor, le toman una foto, la suben a sus redes y nos etiquetan para que nosotras podamos verlas. Y darles muchos likes. Dime en corazona. No se olviden de comentar en este bello video muchos emojis de manguitos y de chilitos, por favor. ¡Que lluevan los emojis de manguitos y chilitos! Manguitos y chilitos, 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 que lluevan. Esto parece un manguito, ¿no? Eso es una sandía. Ya están perdiendo las proporciones. Un manguito, dice. Ya ni es una sandía, ya son dos. Es un balón de básquetbol. Si usan un mango bueno, bueno, buenazo, que esté maduro así en su punto, ni siquiera le tienen que poner tan polvito de mango, nada. Así lo pueden hacer solito con el mango licuadito delicioso, les prometo que les va a encantar. Yo soy Giselle Curi. Yo soy Cristina Acosta. Esto es Acosta's Bakery. Y nos vemos en el próximo video. A continuación, top 5 de frutas favoritas. Fresa, kiwi, mango, mandarina, frambuesa. Cerezas, kiwis, fresas, papaya. Guayaba. No, odio la guayaba. ¿A ti te gusta la guayaba? Sí, eso me gusta. Pero no estaba en tu top 5. No, 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 no. Me estoy haciendo bien mesa para no decir las 5. Ya que estamos en estas, escríbanos allá abajo en la cajita de comentarios cuáles son sus 5 frutas favoritas. Gracias.